hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de this war of mine de legal ones recuerdo que es para playstation 4 y que en este mes de enero del 2017 por supuesto si eres miembro de playstation 4 psn y todo lo demás y 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 bien continuamos y vamos por el día 5 recuerda que había ido a robar los materiales pero que no nos hayan robado y si nos ha robado por lo menos que no nos haya robado mira que abajo está cático a ver Bruno ha ayudado a nuestra vecina también a la casa y ha regresado y 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 la pala que no voy a hacer todavía, podemos actualizar, no, de fabricar aquí, podríamos fabricar un sofá, pero esto sí puede ser, uff, no te vaya, no te vaya, no te voy a hacer nada, la vieja se va a aceptar, está así de cansado, ah, va a tapar la mujer de arriba, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿aquí? ah, va a tapar ahí, ok, no era ese lo que yo decía, pero bueno, esta noche tenemos que ir a por comida porque están, va al, como otro tipo, nada importante que pueda ayudar, no es importante no mirarse nada igual, bien, está cansado, hay que hacer los files que le dijiste de levantar, está muy cansado todavía, ahí, 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 ¿dónde vas? está cansada, pero tiene que seguir, falta poco para tapar ese agujero, perfecto, el agua, el agua arriba, ahí, ahí, ahí hay un agujero, acá, aquí arriba, hay que vayan a entrar por allí, va a tapar, vamos a hacer este, encima de, ahí, 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 a ver, nos metemos a costados, ya es pronto, el primero que se va a levantar, es Pablo, Que pena, no tenemos nada de comida. Ahora que Pablo se le va, ¿sí? Sí, sí. Pienso que va a llegar a dormir. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un poco aquí. No tenemos nada de comida. ¿Nada? Ya. Él ya se ha levantado. Vamos a ver qué pueden hacer. Voy a hacer la costada. Que no he pensado. ¿Qué pueden fabricar aquí? Pues yo no lo sé. Si no la tengo, pero... Voy a ver si puedo actualizar. Voy a hacer otras cosas. Y se va a esperar a que vengan más materiales. Por lo tanto es... Ah, y nada. Voy a esperar que esto se despierte. Y terminamos el día. Vamos a ver. Voy a esperar. Volver de예요 T Ath Athنت. Cánt targets. lightweight dummy, A fuerza vocals o que va a llegar. Tee. T T Cliff. Tung performer. T 175. T15. T ton cap micro SD CAQ. Y ahora se va. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya se ha levantado Bruno. La verdad es que no tengo nada que hacer porque no puedo apuntar nada. Y no puedo cocinar, tengo hambre. Bueno, ya se van a ir abajo. Vamos a esperar a que se levante Katia. Está cansada porque son las 5.46. Vamos a ver si esta noche podemos seguir con ella, que es lo importante. Se ha levantado Katia, señores. Así que, vamos a la dieta. Bien, es de noche. Vamos a mandar a Katia a vigilar. Pablo va a rebuscar y Bruno va a vigilar. Así van a estar. Y les voy a mandar al supermercado. Hay un montón de materiales. Grande cantidad de armas y un montón de piezas. No, al supermercado no. Tienen que ir a donde haya comida. Ah, espera. Supermercado. Un montón de comida, un montón de materiales. Bueno, aquí vamos a ir. Vamos a ver si no nos matan, que es lo importante. Y nos vamos a llevar la palanca. Únicamente. Bien, estamos aquí en el supermercado. Es aquí. Coloble aquí que es donde viene el cabal militar. Todos tienen un tamaño. ¿Agust 그걸? Hayette. Ah, no olvido lo que viene a Coll在 en. Miren, no hay nada que hacer ¿Verdad? Casi es lo que se es tiroso Lo que queremos hacer Si es la buena Si es la buena Si es la buena Si es la buena No vale No vale Ella era mi vecino No vale No vale No vale No vale Nadie está me quitando No se lo veía, me lo he querido No se lo veía, me lo he querido No se lo veía, me lo he querido Me lo veía, me lo he querido Esa es parte de la gente No se lo veía No se lo veía No se lo veía Hasta ahora no se lo veía Es lo peor que nos hace la guerra La gente le da la guerra Y la gente le da la guerra No se lo veía Ahí va No se lo veía 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 Oh No se lo veía Esto nos permite salvar, no sé si nos permite que el fuego se entreguen. Esto es lo que nos va a faltar. Entonces lo que se pone en la zarzana, esto no se supe. No se supe. ¡Ya se se me gena! No se sale. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, hay medicamentos. Lamento botón no le damos. ¿Puedo llegar a un examen con el motor monte de base. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, va a pasar por aquí. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se recomienda? ¡Gracias! 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 ¡Ya tengo dos! ¿Qué hay? Eso es para hacer municiones es importante para ti tengo la punición la arrabe pero hay muchos materiales importantes que se pueden hacer los materiales que son importantes para hacer municiones ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay que pensar ahora ¿qué voy a dejar? Pues yo voy a dejar esto ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! ¡A correr! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡Cuando ya tenga comida en otro! ¡Más comida! ¡Vamos! Es que tengo poca no tengo nada solo esto me va a ayudar a aliviar un poco la... el hambre de un solo día o de medio día vamos a regresar siendo el día 6 y a saber qué ha pasado espero que no haya muerto nadie bueno ahí está Katia cansada ¡Oh! nos va a resaltar alguien ha intentado robarlo debería haberse asustado más que nosotros así que no conseguimos viajar pero bueno vamos a probar cosas así que voy a dormir este lo matamos a dormir el cocinero lo vamos a matar a cocinar puede ser dos sopitas pueden ser dos sopitas pueden ser dos sopitas pueden ser dos sopitas y... la tienda vamos a matar a... si si no 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 sí yo creo que esto lo difícil que es faire es la guerra que... Tienes que estirar bien las cosas, el tiempo, no voy a hacer otra cámara, para que no vaya bien, lo voy a hacer aquí, y esto para fabricar armas, lo voy a hacer para fabricar armas, ¿Cuántas baterías todavía que no hayan? ¿Aquí? ¿Puedo hacer esto? No. Tienes que fabricar lo que hay que tener enlazamiento, vale, voy a hacer, voy a hacer enlazamiento, lo que tengo que fabricar, lo que tengo que fabricar, así que, vamos a hacer enlazamiento, porque agua no va a ser siempre falta, pero nos hace falta muchos materiales, y eso es perder el tiempo, Perder el tiempo haciendo materiales, por ejemplo, recorzar ahí, buscar materiales, perder mucho, vale, pues vamos a poner a hacer el agua, por ejemplo, por ejemplo, es el que sabés, tiene que saber, el que sabés es el que tenemos nuevos recursos, y el que tenemos nuevos recursos, hay arriba o el fuerte, por ahora lo se sabe, la pintura de que se sabe, y hablo de esta oportunidad, Vamos a mirar, y vamos, una vez querés, a ver si querés que la bebés con nosotros que no se va a hacer, pa, uy, no, esto es comercial otra vez, vamos a entrar, hombre, ¿qué tal se te va a hacer malos? Él me ofrece comida, ¿cierto? No obtiene nada de comida, ¿qué quiere? Por ahí, desde nada, gracias, 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 no hay ver un poco así, gracias, 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 vamos a mí, al Padre, es especial que coma la comida ha fiel, eh, ¿Qué es lo más que un miniculo ha ido? Eso va a estar a ver ahora Si va a ser una sopita, no puede Si va a ser deslatado No tiene mucho sabor, pero llena Bueno, vamos a terminar otro día Una vez que se levante Es que no quiero gastar los materiales Si va a ser falta materiales Uy, un sed este de la calle Ocho de madera ¿Qué ocho? Seis madera, perdón Bien, claro Y de esta manera puedo fabricar el arco Pero está bien, no puedo ir a la toncita Fíjate aquí Fíjate aquí Fíjate aquí Fíjate aquí El arco arriba se está subiendo, ¿lo ves? En la sopa para que se acabe a la toncita La toncita Permitación La cerveza Y la sopa Y la sopa Y la sopa Es que hacer un cuchillito de esto Yo no lo veo Prefiero hacerle una pistola Todavía Uy, ella es la que tiene la habilidad de rap Voy a poner a ella cuando llegó el negocio Bueno, como dije voy a ir a un sitio nuevo Voy a intentar buscar comida que es lo importante Porque nos estamos quedando sin alimento No se ha levantado Y vamos a llegar a pasar la noche De noche, pues... Bruno que vigile Pablo que rebusque Y Katy a vigilar Y nos vamos a ir en esta vez A... La casa tranquila que tiene Comida Un montón de comida, vale Ya me lo dejiste todo Vamos para allá Vale, vamos a ver que conseguimos Las primeras búsquedas Solo basura y suciedad La segunda búsqueda Materiales Que me vienen bien Tercera búsqueda Materiales Que me vienen bien No me vienen bien No me vienen bien No me vienen bien Ay, arriba hay un señor Arriba hay un señor A ver si es que es que quiera Va a hablar conmigo Buscas, usas de valor Me temo que lo hemos metido Vale, señor No pasa nada Para, eso es mío, dice. ¿Qué vamos con la pistola? Corre. Corre. ¿Qué es la señora? Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¿Qué está ahora arriba? Porque tengo un video. Bueno, mira, 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 mira. Lo siento por los sitores. ¿Qué? No, 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 no. Esto es a la guitarrita. Pero la combinación. No tenía que estar bien. Pero aquí. Y es triste robarle a otra persona si necesita. Vamos, vamos, vamos ha sido bastante buena la visita yo voy a dejar este gameplay hasta aquí espero que os haya gustado dame un like si te ha gustado cualquier comentario puedes hacerlo gracias por tu tiempo gracias por el tiempo que compartes en mi canal y vamos a llegar al día 7 que lo haremos en el próximo gameplay y nada hasta la próxima gracias por estar allí compártelo chao gente